Y es una canción que creo que fue una de las primeras que hemos compartido con Leila ya hace un par de años, se llama Del Musiquero Claro que se puede con una mirada, claro que se puede con una palabra En la oración se eleva el canto Quizás cuesta mucho y duele a veces, hacer música no es lo que parece Sangrando luma se hace el vino Y los acordes que salvan se vuelven canción Rayito es sol, luna del cantor Mesa de vino que alaba la prosa y la flor La riega y crece en gargantas humildes Día gris en el musiquero Sopla en vientos turbios, se hace duro Remar en la marea del oscuro Doble el corazón que abre sus brazos Canto por cantar porque han cantado Bocas en mi tierra y otros han callado Siembra de ayer que cosechamos Y los acordes que salvan se vuelven canción Rayito es sol, rayito es sol, luna del cantor Mesa de vino que alaba la prosa y la flor La riega y crece en gargantas humildes Día gris en el musiquero Fer Romero aquí en vivo en Radio Nacional Esquel Un lujo